Para médicos de la Cruz Roja, en la zona norte de la entidad, donde el índice delincuencial es alto, ahora van acompañados por patrullas. La escolta es asignada cuando tienen el reporte de una persona herida de bala, pues temen que en pleno traslado, los sicarios terminen la ejecución. Definitivamente, el año pasado levantamos a más de 450 personas heridas de bala y eso implica un protocolo muy especial, independientemente del tema psicológico para los paramédicos, porque era algo que en Quintana Roo no existía. Hemos tenido que ir a la Ciudad de México, ya han venido a la Ciudad de México especialistas para dar cursos, en lo que llamamos, es un protocolo que se llama acceso seguro, en donde independientemente de la labor que desempeñan nuestros paramédicos, Nosotros siempre debemos ir acompañados de un vehículo de seguridad, porque nunca se sabe los delincuentes que tanto van a seguir persiguiendo a la persona lastimada. Carlos Constanz, delegado estatal de la Cruz Roja, mencionó que no han sufrido ningún ataque directo o colateral. Sin embargo, es tan alarmante la situación delincuencial que, como medida preventiva, la delegación Cancún, en el municipio de Benito Juárez, ha tenido que convertirse en un búnker. Lo anterior, porque han llegado personas por su propio pie, con heridas de bala, y en una situación como esa, el riesgo de que los sigan para acabar el trabajo es latente. No, no hemos tenido atentado, pero tenemos que ser muy preventivos en ese sentido, si hemos tenido momentos difíciles en la delegación de Cancún, porque muchas veces la gente llega por sus propios medios, y no sabemos si los vienen siguiendo o no los vienen siguiendo. De hecho, si ustedes visitan la delegación de Cancún, pues está ya muy protegida, cerrada, que no era así. Es todavía una delegación con mucha vida, porque damos cursos, está la universidad, están las escuelas de capacitación. Entonces, es una institución por la que giran alrededor de 300, 350 personas diarias.